Que pare ya el carrusel Que pare el mundo y sin dolor Lo volveremos a intentar Pero esta vez saldrá mejor Los recuerdos se van con el pasado Y no se van a repetir Ni a brillar los días que ya se han terminado Tristeza que quiere salir Las tormentas caminan a mi lado Y bailan para mí Y aunque jamás he preguntado Yo seguiré esperando Los días que están por venir Y por mucho que yo cante Por mucho que yo dé Por mucho que lo intenten Nunca van a comprender Por ahora no Si te agarras al instante Si lo vives como yo Si no quieres ya volver a ver el mundo Como es para los demás Para los demás Reconstruir, imaginar Ponerlo todo del revés Sin sostener, sin prometer Sin acatar ninguna ley Y por mucho que yo cante Y por mucho que yo cante Y por mucho que lo intenten Nunca van a comprender ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Y si te agarras al instante Si lo vives como yo Si no quieres ya volver a ver el mundo Como es para los demás Las tormentas Caminan a mi lado Y bailan todas para mí Y aunque jamás he preguntado Yo seguiré esperando Los días que están por venir Y los veranos y la lluvia El verde y el morado La luna y los tejados Los buenos y los malos Los brazos y los besos Los gritos y el silencio Tristeza que quiere salir El sol y las estrellas Las viejas y las nuevas Las terrazas y los bares Los números impares La gente está en la plaza La música en tu casa Nos queda tanto por vivir No Y por mucho que yo cante Por mucho que yo dé Por mucho que lo intente Nunca van a comprender Por ahora no Y si te agarras al instante Si lo vives como yo Si no quieres a volver A ver el mundo Como es para los demás Para los demás Que pare ya el carrusel Que pare el mundo Y sin dolor Lo volveremos a intentar Pero esta vez Saldrá mejor Oa la luz Los caballeros Que pare el mundo Que pare el mundo Y sin dolor Que pare el mundo Lo volveremos a intentar Gracias.